hermano cristo te ama cristo te ama amalo tú a él porque con cristo todo es posible amalo tú a él hermano cristo te ama cristo te ama amalo tú a él porque con cristo todo es posible amalo tú a él yo me bendiga mi gente saludos familia una bella mañana jueves 4 de marzo de camino para el campo las 8 y 20 de la mañana la temperatura está espectacular vamos a ver por aquí en cuanto a 57 58 grados la temperatura está riquísima y nada aprovechando el momento en que me encuentro solo para intimidarme darle gracias al creador por este día pude levantarme a pesar de que me acosté tarde haciendo mis preparaciones verdad para la faena diaria a mí los ojos de respirar abrí la puerta con mi café mirase así el patio verdad bonito en el campo y pude ver la luz de un nuevo día con fe y con esperanza y a lo escuchar cantar mi gallito aunque 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 valga la redundancia lo que le sale son gallitos entendí que la naturaleza del creador nos llena de alegría y que él me ama al brindarme la luz de un nuevo día y como él me ama yo también lo amo y yo también le canto hermano cristo te amo y que yo sí hermano cristo te amo Cristo te ama Ámalo tú a él Porque con Cristo Todo es posible Ámalo tú a él Hermano, Cristo te ama Cristo te ama Ámalo tú a él Porque con Cristo Todo es posible Ámalo tú a él Hermano, Cristo te ama Cristo te ama Ámalo tú a él Porque con Cristo Todo es posible Ámalo tú a él Dios le bendiga hermanos Saludos familia Buen día, bendecidos